Claro, que no se deciden, que yo te lo doy y tú me lo das Y así se tiran todo el... Ey, 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 espérate que estoy aquí mirando Me voy, me voy Ya os dejo aquí con vuestras cosas Ey, me cago, ¿cómo se ha salido este cabrón? Muy buenas mis bajoquillas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Bueno chicos, lo que he estado haciendo de momento hasta ahora Es que, bueno, básicamente no he salido de esta zona, ¿vale? He estado todo el rato por aquí Me he ampliado, por ejemplo, lo de los cultivos, ¿vale? Antes solo tenía aquí un cuadraico así Me he puesto tres más Me he hecho aquí una superficie para tener todos los cultivos, ¿vale? También como estáis viendo me puse por aquí esta pequeña granjilla Me he traído por aquí unas ovejas, unos pollicos, unas vacas y unos cerdos Y bueno, he estado por aquí dándoles de comer, haciendo que críen y todas estas cosas Y bueno, como estaba aburrido y vi que habían por ahí unos caballicos También me los he traído hasta aquí, ¿vale? Para que estén aquí todos los animalicos juntos A ver si encontramos una silla de estas de montar Ese caballo está todo guapo, tío Es negro completamente Es súper chulo Es parecido a este Pero este tiene las patas blancas con esa parte de la cabeza blanca también Este es negro completamente Este es el caballo del malo Este es nuestro, chavales También me he ampliado toda esta parte de aquí dentro, ¿vale? Me he puesto aquí un segundo horno Y aquí, como tenía mucha piedra, ¿vale? Me he puesto aquí unos cofres para almacenar lo que es la piedra Y bueno, esto ya lo visteis que era la bajada a la mina Así que lo que quiero hacer en este nuevo episodio Es hacerme la granja de aldeanos, ¿vale? Estas texturas que tengo puestas se ven espectaculares, tío Cuando llueve el agua se ve todo guapísimo Vale, vamos a dormir y nos vamos a ir ya a buscar la zona de la granja de aldeanos, ¿vale? He pensado ya más o menos dónde lo quiero poner Vale, nos vamos a llevar este cofre Así conforme va Ahí está No dejamos nada Vale, perfecto Y nos vamos a ir hacia esta parte Porque si recordáis El poblado que encontramos está justo aquí detrás, ¿vale? Se ven ahí las casas, ¿lo veis? Vale, ahí tenemos el poblado, ¿vale? Chicos, había pensado hacer la granja de aldeanos justo aquí en esta montaña He pensado hacerla aquí Porque quiero que cuando se vayan produciendo los aldeanos, ¿vale? Caigan aquí a esta parte cerca del agua Y a través del agua es por donde los vamos a transportar Yo voy a hacer esta granja como yo la recuerdo, ¿vale? Yo creo que va a funcionar bien Vale, me voy a dejar el cofre este por aquí, ¿vale? Y voy a meter todo esto Y todo esto es lo que nos va a hacer falta para hacer esta granja Vale, esto no lo quiero, ahí Vale, vamos a empezar ya con esta granja Y lo que voy a hacer es subir, por ejemplo, tres bloques así hacia arriba Vale, ahí lo tenemos Vale, una vez que hemos subido estos tres bloques Lo que vamos a hacer es contar cuatro bloques de tierra hacia cada lado, ¿vale? Uno, dos, tres y cuatro Vale, lo mismo en todas las direcciones Venimos por aquí Uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Y otras cuatro por aquí Uno, dos, tres y cuatro Vale, aquí lo tenemos Esta va a ser la base Voy a hacer por aquí una escalerita para poder subir, ¿vale? Ya la quitaré después Lo hacemos así, por ejemplo Vale, así que lo que vamos a hacer es rellenar todo esto ¿Vale? Después vamos a tener que quitar unos bloques Pero no pasa nada Lo vamos a rellenar todo Vale, una vez que tenemos ya esta plataforma hecha ¿Vale? Terminamos por aquí así ¿Vale? Que ya hemos dicho que era cuatro por cuatro Lo que voy a hacer es ponerle un borde con esta piedra ¿Vale? Que es diorita Diorita pulida ¿Vale? Y voy a hacerle así un bordecillo Esto lo voy a hacer simplemente porque queda más bonita la granja No es por nada Y ya que tenía esta diorita por ahí Que no la voy a usar para nada Pues la voy a usar para esto ¿Vale? Así la decoramos un poquillo Y queda más bonita Vale, rodeamos esto así por aquí ¿Vale? Y lo tenemos Y vamos a coger el cristal Y vamos a ir haciendo unas paredes por aquí de cristal ¿Vale? De momento lo voy a hacer así a dos de altura ¿Vale? No sé si le haré otra altura más De momento lo voy a hacer de dos ¿Vale? Vale, ya tenemos las paredes terminadas ¿Vale? Seguramente las subiré uno más de altura De momento lo voy a dejar así Y también voy a tener que romper por aquí algunos bloques de los que ya he puesto Pero bueno, lo que hay que hacer aquí ahora Es romper esto así ¿Vale? Así es como lo he hecho yo toda la vida Imagino que esto va a seguir funcionando igual ¿Vale? Quitamos esos tres por ahí Y estos tres por esta parte Vale, ahora lo que vamos a hacer es con esta losa que hemos cogido Vamos a poner unas losas así ¿Vale? Para que los aldeanos grandes no queman por aquí por esta parte Y los pequeños sí que se van a poder caer por este agujero de aquí Vale, una vez que hemos puesto esta losa Lo que hacemos es ponernos estas trampillas Y las vamos a poner por aquí así ¿Vale? Las dejamos así abiertas Y otras tres aquí en esta parte ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que el aldeano piense que el bloque es un bloque sólido ¿Vale? Se piensa que puede pasar por aquí andando Y él va a ir y se va a caer por ahí ¿Vale? Vale, otra cosa Aquí esto hay que romperlo ¿Vale? Y le ponemos aquí el cúbico de agua ¿Vale? Le ponemos el cúbico de agua aquí en este agujero de en medio ¿Vale? Le ponemos aquí una piedra de apoyo Y ponemos aquí un compostador ¿Vale? Ahí lo tenemos Perfecto Vale, tenemos que poner las camas ¿Vale? Y las camas las vamos a poner Ahora que estoy yo pensando Vale, vamos a poner las camas Y he pensado de ponerlas aquí en esta parte ¿Vale? Lo vamos a romper esto así Vale, vamos a poner aquí Una cama de esta forma Aquí vamos a hacer lo mismo Vamos a romper estos dos de aquí Y le vamos a poner esta cama por aquí Lo mismo aquí en esta parte Vamos a romper estos dos Ponemos aquí una cama Rompemos estos dos también Y ponemos la última cama Ahora lo que vamos a hacer es Con el cristal rodear esto ¿Vale? Para que no se puedan salir ¿Vale? Le voy a poner esto de diorita Y vale Se lo ponemos a ese por ahí Le ponemos aquí a esta parte también Vale, y se lo ponemos aquí A la última cama Y vamos a tirarle ya cristal hacia arriba ¿Vale? Ponemos aquí el cristal Lo subimos así Como estáis viendo Está Por eso vamos a tener que subirlo Uno más por si acaso ¿Vale? Hacemos lo mismo en todas las camas Vamos rodeando esto así Por aquí Para que no se escapen Y terminamos ya con la última ¿Vale? Por aquí, por aquí Por aquí Y por aquí Vale, chicos Ahí lo tenemos perfecto Voy a subir esto Un bloque más ¿Vale? Hacia arriba, chicos Porque me va a dar más seguridad Vale, por aquí Por aquí Por aquí Ya tenemos todo esto listo Tenemos aquí todas las paredes Rodeando por aquí De cristal ¿Vale? Rodeando aquí la cama Para que no se puedan salir De ninguna forma Ahora lo que podría hacer También es coger Losas ¿Vale? De diorita Lo voy a hacer también Y la vamos a poner por aquí Encima También tengo aquí Madera Bueno, le vamos a poner loso por aquí Para evitar que no aparezca Por aquí arriba Y nos vaya a matar a los aldeanos Vale, le he puesto por aquí también Un slab ¿Vale? Para evitar que el aldeano Se quede aquí dentro Creo que el pequeño Por aquí en medio No puede pasar No estoy seguro Lo voy a dejar así ¿Vale? Voy a hacer otra cosa Que he estado pensando Y es que si solo hay Un compostador Y hay dos aldeanos Solo uno de ellos Va a coger la profesión Entonces Lo que voy a hacer Es romper aquí Por ejemplo Lo voy a hacer así Y voy a poner el otro compostador Aquí ¿Vale? Lo voy a hacer así Y le puedo poner incluso aquí Así No sé si al ponerlo pegado Va a haber algún problema Así que le dejo Esa distancia aquí ¿Vale? Bueno, ya lo tenemos todo Así que el siguiente paso Es ir a ese poblado A por los aldeanos ¿Vale? Nos tenemos que traer Un par de aldeanos Y me voy a hacer Una barquita ¿Vale? Para ir transportándolos Por aquí ¿Vale? Nos hacemos Una mesa de trabajo La vamos a poner por aquí Por ejemplo Y nos vamos a hacer Esta barquita Aquí Voy a hacerme otra barca más Voy a hacer otra más ¿Vale? Ya lo tenemos Nos vamos a ir por aquí Al pobladillo Para aquí ya tenemos Un aldeano en esta casa Así que le vamos a poner Aquí La barca ¿Vale? La abrimos por aquí ¿Vale? Y quiero que cuando salga Se monte Por favor Vale Ahí lo tenemos Dentro de la barca Al aldeano Vamos a venir por aquí Nos vamos a ir Para el sitio Vale Vamos a ir ayunando El camino ¿Vale? Tenemos que ir por aquí Vamos a tener que destrozar Esto un poco Pero es lo que hay chicos Vamos a hacer así Vamos a hacernos El caminico Que va hacia nuestra granja Vale Ya nos hemos hecho Por aquí el caminico Nos vamos a montar aquí Con el aldeano Y nos vamos para allá Vamos a llamarlo Allá para el sitio Ahí estamos Perfecto Vamos a ir por aquí Y aquí me echo yo Vale Como se está haciendo de noche Lo que voy a hacer Es coger una cama ¿Vale? Y me la voy a poner Aquí por ejemplo Vale Lo que voy a hacer Es ponerle la cama Aquí al aldeano ¿Vale? Porque quiero que vaya Hasta ahí ¿Vale? Pero aquí Rompemos aquí la barquita A ver si se va Para la cama a dormir ¿Dónde vas, cobrón? Ayúdame Se va para allá Vale Creo que acaba De detectar las camas O algo Vale Perfecto Ahora detecta Las camas de arriba Y se va a subir Para arriba El compañero Por ahí No veis que está muy alto Por aquí En este Ahí Muy bien Ahí lo tenemos En su kamika A ver si cuando salga de día Se convierte en ranjero ¿Vale? Le vamos a tapar Esto aquí ¿Vale? Va a ir a por el siguiente Así Vale Vámonos para allá Vale Aquí dentro tenemos Otro aldeano Vamos a hacer lo mismo Le vamos a poner por aquí Fuera Una cama Así ¿Vale? Y vamos a abrir aquí A ver que pasa Le vamos a poner Le vamos a poner la barca Por si acaso Si la ponemos aquí Bien pegada ¿Vale? Por en caso de que se quiera escapar Ahí está Le rompemos la camika Y a ver si se va A por la que le hemos puesto Nosotros allí Vale Perfecto ¡Adiu! ¡No! ¡Ah! Se ha asustado Vale Vuelve a asustar Más perfecto Vale Vamos a hacer lo mismo Le vamos a poner aquí Una camika ¿Vale? Para que se vaya A esa Vale Ya tenemos A otro aldeano Aquí arriba Nos vamos a ir Por el camino Que hemos hecho Y nos vamos a llevar A nuestro segundo aldeano Y al sitio Pensaba que esto Me iba a costar más Y la verdad Ha sido bastante rápido Ahí vamos Ahora como el otro Está durmiendo No tenemos problema Vamos a romper ahí Este va a entrar Ahí estamos ¡Adiu! Fuera cabrón Vale Tenemos ahí un esqueleto Vale Vamos a ver si Rompemos Y pilla rápido Una de las camas Esa Vamos a las camas Corre compañero ¡Adiu! Mierda Viene otra por ahí Venga Poco a poco A la cama esa Vamos a romper aquí Vamos a poner Esta cama Rápido Que me matan Al aldeano ¿Vale? Vete a por la otra cama Cabrón Por ahí Vale chicos Perfecto Ya lo tenemos listo Todas las camas puestas Ahí está Vale Vamos a coger El cristal Este Lo vamos a poner Por aquí Así Perfecto Nos vamos a poner por aquí Algunas antorchicas Así de esta forma Que me alumbra Un poco Ahí está Vamos a ponerle también Aquí en esta esquina Vale Perfecto Ahí tenemos la granjica Chavales Vale Lo que voy a hacer Ahora es Ponerme la azada Esta que tenemos Por aquí Vale Para darle por aquí Al suelo Vale Vamos terminando así Todo el suelo Y ahora vamos a plantar Por ahí Unas patáticas Vale Que las tengo fuera Vale Vamos a dormir Que se hagan de día Y nos vamos a por las patatas Y ya las plantamos A ver si estos se transforman En granjero Vale Ese perfecto Y falta Falta el cabrón este Venga ¿Por qué no quieres ser granjero compañero? Tiene aquí Tu compostador Bueno Me voy a poner aquí En esta esquina Por ejemplo A ver Voy a poner aquí Y voy a poner unos bloques Y me voy a salir Vale Esto lo voy a hacer así Para entrar después Ahí está Nos vamos a coger Unas patáticas Tengo aquí mucha caca Voy a vaciarme todo Ahí está Y nos vamos para arriba Un problema el cabrón Ah vale Si Ya se ha transformado Vale Perfecto Vale Vamos a ir poniendo patáticas Por aquí Por el suelo Vale Vamos a ir rellenando Todo esto de patata Por el suelo Y en cuanto tengamos Todo el suelo listo Vamos a empezar a darle patatas No se si Con las patatas Que tengo encima Va a bastar Vale De un manera Rellenamos esto por aquí Así Perfecto Vale chicos Perfecto Ya tenemos todo el suelo listo Y ahora vamos a empezar A darle Patáticas Ahí está La ha cogido Vale Vamos a seguir Vamos a tirarle Todas las patatas Estas Que vayan cogiendo Vamos patatas Compañeros Lo que haga falta Muy bien Venga por patatas Hombre Lleva todas Nos faltan aquí Otras 64 Se las vamos a tirar también A ver si se llenan ya Los inventarios Se ponen allá El amor Parece que le hace falta Un poco más de patatas Así que me voy a ir Para allá Para casa Voy a coger patatas Y voy a coger también Un poco más de cristal Porque vamos a hacerle la bajada A los aldeanos Que vayan criando Así que vamos a dejarlo ahí De momento Que se vayan conociendo Y nos vamos para la casa Vale chicos Nos hemos cogido Un poco más de patatas Hemos hecho unas losas De diorita Que las vamos a poner Por arriba del cristal Para evitarnos jaleos Y vamos a hacerle la bajada A los aldeanos Que vayan criando Vale A los bebés Que se vayan cayendo Vale Vamos a hacer aquí La zona de almacenamiento De aldeanos Vale El aldeano va a caer por aquí Entonces Vamos a poner por aquí El cristal Lo vamos a hacer de cristal Para que podamos ver Lo que está pasando Vale Vamos a poner Así Así Y Vale Vamos a acabar un poco Por aquí abajo Vale Vamos a hacer lo mismo Con esta parte de aquí Vamos a poner el cristal Para que el aldeano No se pueda escapar Lo damos así Vamos a hacer Que los dos lleguen hasta ahí Y Vale Vamos a poner aquí Una luz Por ejemplo Esto lo vamos a romper Hacia abajo Vale Ya tenemos todo esto Rodeado de cristal Que es por donde va a caer El aldeano Entonces Le vamos a poner aquí Un cubo de agua Y ahí le vamos a poner otro Y los aldeanos Cuando caigan Van a venir por aquí Y van a caer por este agujero Allá abajo Donde voy a hacer la zona De donde los voy a coger Para ir llevándolos Para otro sitio Así que esto ya Lo tenemos más o menos Vamos a tapar aquí Por si acaso Salir algún bebé Que no se pueda tapar Vamos a ir a dormir Me he hecho unos cartelicos Por aquí Porque los voy a poner Justo aquí En esta parte Vale Mira Hay ya un bebé No me había dado cuenta Loco Vale pues Bueno Voy a romper aquí Y le voy a poner aquí El cubico de agua Han tenido ya el primer bebé En el momento que hemos ido A la casa Vamos a poner aquí Este cubo Y le vamos a tapar Esta parte Para que se vaya hacia allí Perfecto Y vamos a hacer lo mismo Aquí en esta parte Vamos a romper por aquí Provisionalmente Vamos a poner Un cubico de agua Y lo tapamos por aquí Vale Van a caer todos los aldeanos Ahí a esa parte Vale Por aquí es por donde Los voy a sacar Vale Entonces Para que no se me escape Este Que tenemos ahí ya Vamos a hacer así Vale Y nos metemos por aquí Así No tiene escapatoria Ahí está el aldeano Vale Vamos a hacer esto así Esto Ahí lo tenemos Aquí es donde van a caer Los aldeanos Y por aquí Los sacaremos Vamos a Bueno voy a esperar A que el cabrón Se vaya para allá Vale Vamos a iluminar Esto por aquí Un poquillo Y ya tenemos Esto funcionando Chavales Ya lo tenemos Funcionando Voy a poner la rosa Antes de que se me olvide Por aquí arriba De todo esto Ya está Y así Por aquí arriba No nos va a aparecer Nada Aunque esté ya iluminado Bastante Pero bueno Por si acaso Aquí no entra nada Vale chicos Ahí tenemos la granjilla Ya irán teniendo bebés Poco a poco De lujo Adiós Mierda A ver si tiene ni planta Ahí Venga A ver si hace bien el trabajo Si no no te voy a contratar Ni a ti Ni a ti Venga El primero que lo ponga Tiene un aumento de sueldo Vale Vamos a dejar ya los aldeanos Que vayan por aquí A su bola Que vayan teniendo bebés Poco a poco Y nada Ya tenemos Esta granja terminada Perfecto Mira Ya se han enamorado otra vez Voy a ver si encuentro El momento justo En el que el aldeano bebé Se cae Mira lo que ha tardado Vale Pues ya tenemos dos Tengo por aquí Unas patáticas más Así que Les voy a dar Un poco Ya muy la puta tío Ay señor señor Vale No creo que vayan a tener Otro bebé ya No Ahí mirándose Vale Voy a darle Estas patas Adiós Eso no Dale por aquí Unas patatillas más Vale Se están dando cosas Van a tener otro bebé ¿No? Toma Pa ti Te lo doy No Toma Cógelo tú No Toma Pa ti No Que a ti te hace más falta Toma Te he dicho que no Toma Nada Que no se deciden Que yo te lo doy Y tú me lo das Y así se tiran Ey 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 Espérate que estoy aquí mirando Me voy Me voy Ya os dejo aquí con vuestras cosas Ey Como se ha salido este cabrón Como se ha salido Ah coño Que no está esto cerrado Boku Mira para allá adentro Se queda aquí porque detecta la cama justo ahí arriba El cabrón He ido a dormir que se hiciera de día ¿Vale? Porque estaban apareciendo muchos zombies por aquí por la zona Mira Ahí están teniendo más Y para abajo Madre mía Este está ya en el hoyo Aquí una pequeña abertura Ah no Nos ha caído ¿Dónde coño está? Ah está Está justo ahí ¿Qué le ha pasado? Una patata ¿Eh? ¿Qué está? Se ha hecho grande un gilipollas ahí ¿Por qué no se van de ahí los cabrones? Tío A ver voy a romper Adiós Ha generado un golem aquí Uh Está para afuera Carron Ostras Le voy a romper esto Porque lo quiero de cristal A ver Todo bien Ahí lo tenemos Bueno pues este nos lo vamos a tener que cargar de alguna forma O lo dejamos por aquí Así está por aquí rondando No nos me aparecen bichas Lo malo es que le de un golpe a algún aldeano Y venga por mí Pero bueno Ya tenemos esos dos aldeanos Lo que ha pasado es que estaban aquí En un bloque De uno de altura Y uno de ellos se ha hecho grande Y entonces se ha muerto asfixiado ahí Pero bueno Esto va perfecto En un momentico me ha generado tres aldeanos Y ahora mismo están aquí otra vez estos Apareándose Ahí los tenemos Con sus cositas Madre mía Vaya ganaja que hemos hecho aquí En un momentito Han dado un montón de patatas Tío No sé por qué Han bugeado ahí en el suelo Me las ha dado Las voy a lanzar otra vez Que no falten patatas Ahí tenéis Vale Ahora mismo Este parece que tiene interés Bueno chicos Voy a dejar ya por aquí El vídeo De cómo hacer la granja de aldeanos ¿Vale? Como estáis viendo Funciona perfectamente Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido un rato Suscribirse Si no estáis suscritos Darle a me gusta Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!